Hola, soy Amparo Chica, soy cronodióloga. Hoy vamos a hablar del desarrollo del lenguaje y de todas las dificultades que él habla en una entrevista con José. Bienvenidos. Amparo, ¿cuál es la importancia de un buen ambiente entre los padres y los hijos? Es determinante, José, porque el ambiente hace parte del desarrollo evolutivo que va a tener el niño y por lo tanto su desarrollo del lenguaje. ¿Cómo se maneja la crianza desde el amor con límites, hábitos y rutinas? Así como el niño tiene derechos, también tiene deberes y si enmarcamos desde edades tempranas que hay una rutina que se vive durante el día, vamos a tener una mejor organización para el niño y para el entorno familiar en general. Es decir, si nos ponemos padres permisivos, pues vamos a tener niños desbocados que no van a tener ningún límite que respetar. O sea, ¿eso tiene que ver también con que los padres tengan buenos hábitos? Claro que sí, es determinante porque finalmente educamos con el ejemplo. En la medida en que seamos padres, que compartimos tiempo con los hijos, que los acompañamos en sus actividades, que no los dejamos solos frente a un televisor o frente a un celular, sino que le estamos guiando, pero además los hacemos partícipes de actividades que podemos hacer, ya sea ejercitándonos o practicando algún deporte. Además de mejorar el vínculo que se tiene afectivo con los hijos, pues va a guiarlos en tener unos hábitos y unas rutinas más saludables. A veces los padres somos sobreprotectores y aceptamos la inmediatez que imponen los niños. ¿Cómo organizar ese tema para no hacer el daño a esos bebés que están aprendiendo con nuestra orientación? Es importante, José, enseñarles a esperar y enseñarles a solucionar, enseñarles a manejar sus frustraciones y sus emociones. Es fundamental para que sean jóvenes y adultos que saben resolver sus problemas. Amparo, ¿qué recomendaciones le podemos hacer a los padres que se dedicaron a trabajar y a ganar dinero para cubrir sus gastos? Mientras que la televisión en internet se convirtió en el orientador de los hábitos, los consumos y la convivencia de la familia, donde cada uno de sus integrantes se mete a su cuarto, se alisa y hace lo que quiera. Definitivamente lo que estamos haciendo no funciona. Entonces si ese padre primero empieza a tener actividad física, empieza a practicar un deporte y está involucrando a su hijo en esa práctica, si tiene unos buenos hábitos alimenticios y también involucra a la familia en ese cambio de hábitos, si tiene menos estrés laboral porque distribuye mejor su tiempo y su espacio, pues va a tener mayor armonía en todos los miembros de la familia. Amparo, ¿en qué casos funciona la Fonoaudiología? Tenemos un espacio muy amplio para trabajar con los niños, adolescentes y adultos, los niños que tienen dificultad para pronunciar las palabras, dificultades de habla, dificultades en su proceso lecto-escrito, dificultades en lenguaje, en compromisión, en alimentación, trabajamos también con esas poblaciones que tienen problemas al edificio, hay bastante campo en el que nos desempeñamos. Cuando los padres se jactan de su profesión o su oficio, después de mucho tiempo nosotros comprobamos en la corporación que esa profesión o oficio cuando entramos en edad de pensión ya desaparece, ya no es importante en nuestras vidas. Por sus malos hábitos, la gran mayoría de personas que pasan de los 50 años llegan con muchas enfermedades, llegan con muchos desgastos, llegan sometidos a medicamentos y la verdad sin ilusión, mientras que las pocas personas que llegan a esa edad con buenos hábitos hacen parte de algunos grupos, desarrollan toda su creatividad, hacen ejercicios, se encuentran bien, bailan, cantan y de esta manera evitan la soledad y como consecuencia de todo este bienestar entregan esa sabiduría, ese conocimiento a la sociedad. Amparo, ¿cuál es el mensaje para las personas que están viendo nuestros videos? Invitarlos a empezar hoy a tener unos hábitos saludables, alimenticios y de trabajo de su sueldo para alcanzar una mayor armonía a nivel familiar. Las personas como lo miramos ahora que tienen buenos hábitos, tienen mejores posibilidades de ser grandes esposos, grandes empleados, grandes gerentes y especialmente grandes seres humanos. Si quieren conocer más sobre este tema nos pueden escribir a másvíasparalaprevención arroba gmail.com. Cuídense mucho.